Buscando proteger la vida de los propios y visitantes, desde la Policía Fluvial y desde el Ministerio de Tránsito y Transporte, se hace una inspección a todas las embarcaciones que navegan en el espejo de aguas del embalse Peñol-Guatapé. Esta semana, desde el día lunes hasta el día de hoy viernes, por parte del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, se inspeccionaron en las embarcaciones de las empresas de servicio público fluvial de pasajeros, verificando la sanidad y seguridad fluvial, elementos de seguridad, como son los pontones de flotación, que estos estén asegurados a las embarcaciones con los tornillos, que tengan los dispositivos de achique. En total inspeccionamos 63 embarcaciones, encontrando algunas modificaciones que se han hecho, otras que no están bien aseguradas las estructuras, por lo tanto, el resultado es que para cuatro embarcaciones posiblemente se les va a suspender patente de navegación hasta tanto reparen estos hallazgos. Durante la inspección se encontraron algunos problemas de seguridad en algunas embarcaciones, por lo tanto, se hizo a las recomendaciones respectivas y las embarcaciones realizarán el proceso para mejorar y preservar la vida de los viajeros. Bueno, articuladamente con el Ministerio y la Superintendencia de Transporte, pues queremos brindar seguridad a los propios visitantes que vienen a hacer uso de estos servicios, de la embarcación de servicio público, se saca un balance positivo, que la mayoría de las embarcaciones están en óptimas condiciones para navegar, cumplen con los reglamentos, con los elementos de seguridad, algunas hay cosas que corregir, pero inmediatamente se corrigieron, en total es un balance positivo. Este chequeo se hace con el ánimo de preservar la vida de los cientos de viajeros que disfrutan de Guatapé durante el fin de semana.